Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retoma Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que viviré Más que a nada Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes desnegar que me querías Pero nunca te olvidaré Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años ¡Puedes pasar tres mil años ¡Puedenfar más que a nada! Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré.